Bienvenidos. Bienvenidos, gracias. ¿Cómo están? ¿Quién le da la bienvenida? ¿Quiénes? Es una gran pregunta. Viste, te saludo. Sí, yo creo que nosotros. Ahí va, ellos nos tienen que dar la bienvenida y nosotros nos despedimos. Claro, exacto. Y le damos la bienvenida a los televidentes. Ahí está. A la tarde en casa. Bueno, ya está con nosotros Gustavo Leal, el director de Convivencia y Seguridad del Ministerio del Interior, para hablar sobre el último mirador que se hizo aquí nomás en los barrios Palermo, barrio Sur. También un operativo en un edificio a mitad de construcción desde hace más de 30 años, donde hubo también detención. Hay nueve personas detenidas. La cuadra de Presidencia de la República. ¿Qué? El de ayer también, que se terminó de... A la vuelta de Presidencia, sí, claro, claro. Sí, enfrente del edificio viejo. Parece mentira, pero son cosas que suceden, ¿no? Exacto, sí. Entre otros temas que vamos a tener enseguida. Sí, muy bien. Sí, te voy a decir, un leal que ha tomado un alto perfil en estos últimos tiempos, que uno supone también, seguramente ustedes se lo puedan preguntar, le debe haber cambiado la forma de vida, la forma de moverse también en lo particular. Es probable, él no suele hablar de ese tipo de temas. Además, eso se agregó lo de antichorro, que debe haber recorrido todo el país. El auténtico antichorro lo tenemos. Exacto. En la tarde en casa. Eso que el grito de antichorro, ese diálogo que tuvo con una familia, en un complejo de viviendas, seguramente ha causado un gran impacto a nivel de la opinión pública. Sí, momento de alta tensión, además, allí, desenfrentando tu cara a cara. Sí, claro, no fue un momento agradable. Bueno, muy bien, muchas gracias. Nos reencontramos mañana. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, ¿cómo estás, Magdalena? Porque ya todo esto, Magdalena llegando del móvil, hace pocos minutos estaba por Camino Maldonado y ahora se está... Bueno, algunos reclamos de vecinos, es cierto. Pero bueno, podemos cumplir con todo por solo. Bueno, mejor así. Nos vamos a dialogar con Gustavo Leal en segundos. Antes sepa que si tiene problemas con su cortina de enrollar, puede ser como Cairo y Petro, modernizarse y llamar a Cortifaz. Cortifaz te coloca motores y con solo apretar un botón, tu cortina sube y baja sin esfuerzos. Reparan o venden cualquier tipo de cortina. O instalan una donde no la hay y sin trabajo de albañilería. Cortifaz reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación. Y si tenés en madera, te la reciclan. Portones basculantes con motor y control remoto. ¿Qué esperás? 0800 2678. www.cortifaz.com.uy Gustavo Leal, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, un nuevo operativo. Recién comentábamos fuera de micrófonos. A veces uno piensa en que hay cosas que ocurren en barrios que están estigmatizados. Que, bueno, estuvo Sandra Nedó, la alcaldesa. Ayer hablamos sobre todos esos temas en Casavalle, en Marconi. Cómo la gente del lugar quiere también mostrar su orgullo de vivir allí, donde se hacen muchísimas cosas muy buenas. Y cómo cuando uno siente, hicieron un mirador en Palermo y Barrio Sur, te dicen, ¿cómo? Y sí, lamentablemente hay situaciones que sean en todos los barrios de, o en muchos barrios de Montevideo, no es un tema de lugar, sino de gente que hace cosas que no debería hacer. Bueno, hay por lo menos nueve personas detenidas que ya fueron a declarar ante la justicia. Están declarando en este momento con la fiscal Ferrero, Mónica Ferrero, que es la fiscal de primer turno de estupefacientes, que a su vez tiene otras materias como extorsión, armas, y bueno, es la que está a cargo de esta investigación. ¿Extorsión y armas también en estos casos, en estas personas detenidas? Bueno, se está investigando alguna de esas cosas. La competencia de esta fiscal es esa. ¿Cómo vienen siendo las evaluaciones, no? Por todo eso que señalaba recién Gerardo Casavalle, se ha hecho también en zonas más céntricas, Ciudad Vieja, uno a la vuelta de Torre Ejecutiva. ¿Qué se le puede decir a la gente sobre todo esto? Lo que se le puede decir es que hay una decisión de ejercer la autoridad, probablemente sin complejo, sin miedo, teniendo en cuenta de que hay una situación que es inadmisible que suceda, como alguna de estas cosas. Eso que están viendo ahí en la tele en este momento es el interior de la boca de droga que funcionaba a la vuelta de la Torre Ejecutiva y a la vuelta de la Plaza Independencia. Es un viejo edificio que quedó sin terminar, donde se han hecho allanamientos permanentes en ese lugar y parte de este giro en la acción del Estado que estamos impulsando tiene que ver con que ese edificio se tomó la decisión de recorrer el camino de la expropiación y ya se logró la tenencia de esa expropiación para la Intendencia de Montevideo, que es el propietario. Gustavo, para quien no lo conozca, es un edificio que está en San José y Florida. Lo que vemos son los locales comerciales que están tanto por San José como por Florida. Pero es un edificio que se llegaron a construir muchos pisos. No sé si toda la estructura... Se van a construir cinco pisos y todos los locales comerciales y un estacionamiento muy importante. Todo ese edificio está ocupado y todos los locales comerciales que están ahí son ocupas, todos ocupantes. En uno de ellos se instaló una boca, que es la que se estaba filmando ahí, que a su vez estaba conectado con toda esa estructura. Y bueno, me parece que parte de la acción del Estado tiene que ser una acción coordinada. En este caso fue coordinada con la Intendencia y el municipio, donde a su vez de que se hizo la investigación, se logra dar o encaminar una solución definitiva a ese lugar. Ese es un lugar que está en un punto estratégico de la ciudad, en una zona que se está recuperando, que es la zona del barrio de las Artes. Hace poquito inauguraron Cinemateca y la CAF en ese lugar. Está el nuevo edificio del Instituto Nacional de Estadística, que es el anexo que se hizo de presidencia, el Teatro Solís. Es decir, es una zona que tiene un potencial enorme, pero que tiene una infraestructura de estas características. Y es ahí donde urbanismo y seguridad se conectan. ¿Por qué? Porque para que exista seguridad también tiene que haber ciudad consolidada. Y nosotros en el medio del centro tenemos un enclave que es un lugar que es casi una no ciudad. Es algo que es totalmente irregular todo ahí. Estoy pensando en la luz eléctrica, agua, nadie, nada. Nadie, nada. Y hay comercios que se instalan y otras actividades y todo el mundo reconoce que está ahí ocupando. Y es como que se fue acostumbrando la gente y también el entorno a que eso era así. Y bueno, en algún momento hay que poner un punto final y se acabó. ¿Pero cómo se deja avanzar tanto todo esto? Ah, bueno, esa es una buena pregunta. Porque hay túneles creados, hay bandas de narcotraficantes que están instaladas, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Sí, claro. La zona... ¿Por qué se dejó avanzar tanto? Y bueno, yo creo que ahí ha habido indecisiones mutuas por parte de organismos públicos de larga data. A mí no me caracteriza el estar polemizando sobre el pasado, pero este edificio paró su construcción en el año 84 y quedó a medio camino. Todos los que estuvieron desde el 84 en adelante en la intendencia y en el gobierno y en los gobiernos tienen que ver con no haber puesto un foco ahí. Pero prefiero mirar para adelante. Pero sí reconocer y decir la verdad. Acá teníamos un problema y estaba a la vista de todos. Y parece que nos habíamos acostumbrado a que eso no se iba a poder solucionar. Como durante 40 años existieron en Unidad Misiones los palomares y se decía que ahí no se podía ingresar. Y también la sociedad como se anestesió y se decía bueno, no, este lugar ya está. Es como que uno fue acostumbrándose a perder espacios de la ciudad. Y yo creo que eso es muy peligroso. Porque nosotros tenemos como Montevideo, como ciudad, como país problemas de seguridad evidentes, claros, pero no hemos llegado a que se consoliden algunas situaciones que tienen nuestros vecinos. Río Janeiro, Ciudad Rosario, que es el control territorial. Y sobre ese tema es que a mí me ha preocupado mucho y sobre todo el Ministerio del Interior y la Presidencia de la República han puesto un foco en evitar que se consoliden esas cosas. Y para eso, bueno, hay que... ¿Estamos a tiempo todavía de frenar todo ese avance? Sí, pero hay que trabajar mucho. Yo creo que estamos a tiempo porque se puede. Por ejemplo, ese edificio, claro, uno veía, decía, año 84, no se sabe quiénes son los dueños. Bueno, abogados también que se han llenado de dinero defendiendo a esos ocupantes. Y sin embargo, se le buscó la vuelta y se logró que esa expropiación... ¿La expropiación hecha por qué? ¿Por la intendencia? Por la intendencia, porque ahí nadie paga absolutamente nada y por lo tanto todos los créditos de deuda terminan a favor de la intendencia y lo que se va a hacer ahí son viviendas o oficinas o poner ese lugar a la venta para que haya un privado que invierta y que haga algo como la gente y no eso que está ahí, que además le genera un clima de violencia enorme. Ahí hay una parada de ómnibus al lado. Tener una boca... Solamente la gente que ha tenido una boca de droga al lado de su casa o en su entorno valora lo que son intervenciones de estas características porque es un calvario. porque es una romería de gente que se instala. Ahí tenían un comercio, lo vieron en la filmación, que era una vinería. Una vinería que no vendía vino, pero tenía dos damas juanas puestas ahí sin vino. Era jugolín lo que había. Pero parecía como que era... Y bueno, claramente abría a las 11 de la noche. Pero si tú estabas ahí en la vuelta esperando el ómnibus que venías de trabajar realmente era un lugar complicado porque además ahí se ingresa para pedir la orden de allanamiento. En ese lugar hubo que perder una orden para el padrón. Pero el padrón hay cinco pisos con vivienda. Claro, y claro. Pero lo que pasa es que eso es un edificio, repito, que quedó a medio construir, entonces no tiene numeración. Ahora, las viviendas también fueron expropiadas. Todo el edificio. Todo el edificio. Las personas que viven allí no tienen nada que ver con el operativo mirador. Algunas sí. Además. Algunas sí. Claro, porque ayer en Barrio Sur y Palermo en la tarde, a partir de las 6 de la tarde, se hicieron 19 allanamientos. Pero a partir de las 4, en ese edificio se hicieron dos allanamientos. Que terminaron siendo dos allanamientos sobre algunos locales comerciales que a su vez se conectaban con el resto del edificio. Ah, pensé que era solo entre los locales. No. También con el edificio. También con el edificio. Es más, había... Que había viviendas allí. Había gente viviendo. En la boca de droga que se mostró hace un ratito, que es donde funcionaba antes un local comercial que se llama Ró 24, ahí eso se allanó el viernes. El viernes cuando se allanó, se detuvo una persona que estaba viviendo arriba. Era una mujer que cuidaba esa boca, que ejerce la prostitución y que a cambio, para quedarse, cuidaba esa boca durante el día. Se detuvo a las personas, se volvió a abrir el sábado y el domingo. ¿La boca? Sí. Y ahí está... Bueno... Fue lo mismo que sucedió en Ciudad Vieja, que viene pasando en otros lugares. Claro, y ahí lo que hay que tomar son medidas un poco más drásticas, que es lo que se hizo. Ahora se tapió la parte de arriba, se puso una vigilancia en ese lugar, se pusieron cámaras de videovigilancia en la esquina del edificio y se tomó la decisión de acelerar ese proceso de expropiación, que es la manera, porque la instalación de la cultura de la legalidad en la ciudad es tan importante hacerlo en un barrio de la periferia como a una cuadra de la torre ejecutiva o de la plaza de la periferia. Sí, eso está clarísimo. El tema es cuando se habla de la cultura de la legalidad y de repente hay personas que quedan en libertad. Sí, bueno, ese es un problema. Entonces, queremos entablar o establecer la cultura de la legalidad, pero finalmente esas personas vuelven a quedar en libertad, tal vez no tengan una cultura de trabajo, una buena formación, se dedican a la prostitución, como que solucionamos un problema, pero queda todo, se van a instalar a otro lugar y así me parece que es un poco lo que le decíamos a Bonomi el otro día. Ese corrimiento, me voy para acá, quedo en libertad, ya quedo con un antecedente, pero bueno. Yo espero que alguna de estas personas el corrimiento sea hacia el penal de libertad o hacia el CONCAR. Espero que la decisión esté ahí, que haya un corrimiento, pero que esas personas salgan de circulación porque han cometido delitos. Pero ahí lo que hay que tener en cuenta también es que la cultura de la legalidad permea a todo el mundo es que las personas que tienen comercios o locales ahí saben que están ocupando. Yo hablé con ellos acá. Algunas se están ocupando, además me comentabas, desde la década del 80. Sí, están ocupando y tienen un comercio ahí y saben. Y son personas que capaz que uno las ve y tienen un pequeño comercio, tienen una imprenta, tienen un local. ¿Y tú hablaste con ellos? Sí. ¿Y qué te dice? Porque yo entiendo, pero yo estoy acá desde hace 35 años, de algún modo toda la sociedad o todos los organismos públicos durante todo este tiempo le transmitieron la señal de que lo que estaba haciendo no estaba mal. No estaba del todo mal. O no estaba del todo mal. Bueno, eso es la cultura de la impunidad. Yo creo que eso hay que terminarlo. Y hay que ser firme en esas cosas planteando el encuadre de vuelta. Ayer, al principio, la gente decía no, pero esto siempre pasó. Y yo le dije no, pero se terminó. No, pero ¿cómo va a decir? Sí, se terminó. Pero la gente sabe que en el fondo sabe que lo que está haciendo es ilegal. Pero saben que es ilegal y a los dos minutos de la conversación dicen, bueno, Tay, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Pero me van a sacar todo, me van a levantar un muro. Algunos me preguntaban, ¿me van a levantar un muro en el comercio y no puedo sacar las cosas de adentro? Digo, no, bueno, vamos a ver. Va a tener que ir a hablar en la fiscalía, pero este edificio ya está expropiado. Claro. Y usted sabe que está cometiendo un delito. Es evidente que es así. Eso, pero por la apropiación de un bien que no es de la... Claro. Obviamente es otra cosa en la boca. No por la boca. Pero la cultura de la ilegalidad genera espacios de impunidad donde en uno de los locales se instala una boca y como no hay control, no se sabe de quién es el edificio, se instala la boca y el de al lado que tenía un comercio que también estaba ocupando, hace como que no ve. Claro, termina siendo cómplice. Y tampoco denuncia. Y finge como así, demencia. Yo no sé, no sé qué pasaba. ¿Cómo no sabe qué pasaba? Cualquiera que pase por la calle San José se va a dar cuenta. Imposible que no se supiera. Claro. Entonces, creo que lo importante es que es posible y se puede cambiar esto. porque ahí a la vista está. Entonces, edificios de estas características, enclaves de estas características hay varios en Montevideo. No es el único. Algunos están en la periferia, pero ojo con creer que el problema es en la periferia. No, por supuesto. Y la demostración es esto. En los 19 allanamientos que se hicieron en Barrio Sur y Palermo, varios acá en Palermo, que es los vecinos, es un tal canal, que es un barrio de sectores medios de la ciudad. Hoy yo decía, te comentaba a ti, en siete barrios de Montevideo se concentran el 80% de las personas que tienen educación universitaria. Claro. Las personas que tienen educación universitaria en la ciudad de Montevideo son una elite, porque son el 11% nada más. ¿Sí? Y se concentran en ocho barrios. Uno de ellos es Palermo. Claro. Esto lo digo para que se tenga en cuenta que cuando estamos hablando de la cultura y la legalidad y estamos hablando de la necesidad de poner normas, de poner orden, de instalar la convivencia sobre la base de las reglas que hay que cumplir, no solamente estamos hablando de los barrios de la periferia, sino que en estos barrios donde una casa vale muy caro, acá ha habido todo un proceso de recuperación y de... De reciclaje. De reciclaje muy importante, pero se necesita dinero para vivir ahí. Pero además, cuando tú me decías, por ejemplo, San Salvador y Yaro, y yo pienso lo que era tradicionalmente la convivencia en el barrio, que supo tener también algún problema, incluso muchas familias muy pobres, y pensar en la convivencia con una boca con casas que se conectan unas con otras para eludir este... En pleno barrio Palermo es muy duro de aceptar. Y recuerdo, y te comentaba que hace unos 20 años, un muchacho del barrio me decía, mira que esto empezó a cambiar cuando entró la droga, y eso fue hace 20 años por lo menos. Exacto. Y hay un tema con las fincas abandonadas, que es un tema importante. ¿Qué era lo que estaba pasando en todo el entorno del canal? Con los robos, con gente que venía, te rompía el vidrio, robaba carteras, robaba celulares, pasaban a compañeras de subrayado, les ha pasado ahora nomás, por estos días. Bueno, alguna de esas... También ese entorno se genera un poco... Totalmente, algunas de las casas que se allanaron son casas donde se escondían personas que robaban aquí en la zona, y después ahí se negociaban las cosas. Incluso se encontraron, y esto es un pedido que hizo la fiscal, se encontraron varias bicicletas de alta gama, por decirlo así, bicicletas que tienen un costo algunas de más de 2.000, 3.000 dólares, y que se está pidiendo que las personas las puedan reconocer, porque, bueno, se los va a acusar también de receptación, y se les va... O sea, la idea con este tipo de procedimientos es que... es que el código penal pueda ser utilizado en toda su extensión, y aquí, bueno, me parece que hay que ser firmes también en que esa dinámica... Ahí hay dos problemas, casas abandonadas que a veces no tienen dueño, que terminan siendo ocupadas, que después hay una dificultad enorme para poder regularizar eso. Creo que en el Parlamento hay una ley sobre fincas abandonadas que sería súper importante aprobarla. La ley se aprobó. Pero no la reglamentaron. Si se aprobó, no la reglamentaron, o se aprobó en una Cámara. No, estaba en proceso de la reglamentación, ¿no? Pero es súper importante, porque genera... Porque, de vuelta, hay problemas de seguridad en el Uruguay, eso es claro. Hay algunos de los problemas de seguridad que tienen muchísimo que ver con los entornos urbanos. Entonces, la necesidad de alterar esos entornos urbanos y cambiarlos es central para tener una mejor seguridad. Ejemplo de esto, para que no sea una teoría, es el edificio ese que acabamos de ver. Si ese edificio cambia, cambia la zona. Sí, claro. Es así. Es así. Y uno dirá, bueno, ¿y a dónde van a ir alguna de esa gente? Bueno, al menos las personas que estaban ahí, yo espero que vayan a la cárcel porque se les logró demostrar que vendían estupefacientes y eso está prohibido. Es otro capítulo, la pena que le dan. Yo espero que no los manden a cocinar tortas fritas. ¿Eso es un mensaje para...? No, no es un mensaje, es una convicción y una crítica de que hay que aplicar las normas con sentido común también. Y que cuando la justicia falla, también está siendo pedagogía y educación ciudadana. Porque si el mensaje es que yo puedo romper todo el 18 de julio y después como me estaba por ir a baliza, bueno, vaya a baliza y cuando vuelva, siga. O el mensaje del otro día de una persona que violó, violó a una mujer y le dieron una prisión preventiva domiciliaria en su casa, pero ni siquiera total, de 22 a 6 tiene que estar en su casa, nada más. Así que lo dejaron libre. Así vamos mal. Pero bueno, hay que seguir trabajando y demostrar de que hay que cambiar. Leal, permíteme hacerle esta consulta que ya se le ha hecho, pero me parece que ha generado mucha simpatía en la población en general con estas medidas que ha ido adoptando y tal vez en un ministerio que venía siendo muy criticado, ¿no? Sí, lo que lo catapultó en la popularidad fue lo del antichorro. Eso, la gente quedó impactada. Yo creo que antes ya con el tema de los palomares, de los diferentes operativos, mirador. Fue lamentable, pero la gente queda comentada y se le dijeron antichorro como un reproche. Y de hecho en el sistema político también salieron a defenderlo. ¿En algún momento se planteó llegar a, por ejemplo, el Ministerio del Interior? ¿A estar al frente del Ministerio del Interior? No. Mire, yo voy a ser claro con esto. circunstancialmente he tenido una presencia por una situación en que estoy a cargo de la coordinación de determinadas tareas que encomendó el Ministro y el Presidente de la República. Pero, en primer lugar, esto es parte de una acción del Estado. No soy yo, es el Estado, porque ayer había 140 funcionarios del Ministerio del Interior, había funcionarios del municipio, había funcionarios de la UTE, de la OCE, de la DGI, de la Intendencia también, del área urbana. Es decir, es el Estado todo. En todo caso, lo que se está haciendo es tratar de tener una coordinación. Pero no felicitan a Bonomi por esto, lo felicitan a usted. Bueno. Y las críticas van hacia Bonomi. Está bien, pero yo trato de explicar que uno eso, que no es un tema personal, sino que, en todo caso, soy la cara visible por la coordinación de estas características. Eso en primer lugar, porque si no, queda como que es una cruzada de alguien que apareció, no sé, de atrás del árbol y de repente, ¿cómo se puede hacer esto? Y antes no se hacía. Me parece que no es así. En segundo lugar, yo no me mareo con las luces del estadio, como dice la canción de Jaime Arroz. Me parece que en el Uruguay tenemos que acostumbrarnos a trabajar cada uno en lo que sabe hacer. y el síndrome de jugador de fútbol que se ha instalado en el país es peligroso. Es ese síndrome del chiquilín que juega en el baby fútbol y ya el padre lo está mirando para ver si hay alguien que lo ficha, porque ya imagina que va a haber un pase a Europa y que es el próximo Luis Suárez del Uruguay. Y a veces la gente se marea por esas luces del estadio. Y estamos llenos de jugadores de fútbol en algunos cuadros grandes incluso que eran terribles promesas y así terminaron. Entonces, cada cual en su lugar me parece que... ¿No aceptaría un ministerio del interior? No estoy pensando ni siquiera en ese plano de las cosas porque yo no estoy haciendo esto para eso. Yo estoy haciendo esto porque yo soy un funcionario público y es mi trabajo. Está claro. Gustavo Leal, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Muy amable.